¿Qué pasa? ¿No sabes dibujar? No te preocupes, un secreto te voy a contar. Todo lo que ves con formas geométricas lo puedes hacer. Tiene cuatro lados y todos son iguales. Esquinas muy rectas y sus ángulos también. ¿Casas o ventanas? Todas tienen su forma. Yo creo que ya sabes quién puede ser. El cuadrado, el cuadrado tiene cuatro lados. Son todos iguales. Uno, dos, tres y cuatro. Todo lo que ves, todo lo que ves con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves en este mundo mágico lo puedes aprender. Si coges un cuadrado y lo estrujas un poquito, se queda más delgado. Ahora ya está de pie. Teléfonos y libros, todos tienen su forma. Yo creo que ya sabes quién puede ser. El rectángulo, el rectángulo parece achatado. También con cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Todo lo que ves, todo lo que ves con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves en este mundo mágico lo puedes aprender. Es redondo y muy suave. Siempre da muchas vueltas. Con chinchetas y con cuerdas tú lo puedes hacer. Planetas o el sol, todos tienen su forma. Yo creo que ya sabes quién puede ser. Es el círculo, el círculo, el círculo redondo. No tiene ningún lado. Gira y gira como el mundo. Todo lo que ves, todo lo que ves con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves en este mundo mágico lo puedes aprender. Nuestra última figura pincha un poco, eso sí. Si miras al tejado quizás lo puedes ver. Pirámides o pizzas, todas tienen su forma. Yo creo que ya sabes quién puede ser. El triángulo, el triángulo con solo tres lados. Cuenta hasta cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Todo lo que ves, todo lo que ves con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves en este mundo mágico lo puedes aprender. Todo lo que ves, todo lo que ves con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves en este mundo mágico lo puedes aprender. Todo lo que ves, todo lo que ves con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves, todo lo que ves.